Bueno gente, aquí estamos en un nuevo vídeo de Gran Turismo 5, en el primer capítulo, vamos a decir capítulo, lo voy a llamar primer capítulo porque es el primer vídeo que voy a subir, es la primera carrera de todas, vale, ya veis que es una carrera muy simple, es una pista como de NASCAR, no hay muchas curvas, las curvas son muy abiertas, también la carretera es muy ancha, entonces bueno, no tiene mucha dificultad para empezar un poquito, no, pero tengo que decir que ya me he metido ya mi tiempo en el juego, ya he pasado esta dificultad de novato y tal, ya estoy en el campeonato nacional, y ya las curvas y tal, y los circuitos son mucho más difíciles, ya los coches corren más, se descontrolan más, entonces ya os digo que esto sea solo el primer capítulo porque en los siguientes ya empezaremos con carreras cañeras, vale, pero bueno, quería empezar por el principio y no por el final, entonces he querido traeros el primer capítulo, el primer capítulo del juego, vale, que sería este, vosotros si empezáis a jugar, empezaréis aquí, y bueno, eso sí, si os quedáis todo el vídeo, veréis la última carrera que no es, no es del principio, sino que lo he desbloqueado ahora mismo, justo de grabar, la última carrera que he hecho es la de, la última que voy a poner aquí en este vídeo, vale, y es muy interesante, me encanta, para que veáis un poco el cambio de circuito, un poco los cambios de coches, un poco, no sé, un poco todos los cambios, ¿no? Entonces veréis que ya avanzamos a un nivel de pasos agigantados, pero bueno, yo os pongo mis primeras impresiones de este juego, bueno, no estoy comentando y jugando, por supuesto, o sea, bueno, voy a explicar por qué, venga, vamos a empezar con anécdotas, pues nada, que quería grabar ayer a la tarde hacia las 4 o 5, pero resulta que tenía 12 actualizaciones de este juego, el primero era de giga y medio, el siguiente era de 2 gigas, el siguiente era de otros 2 gigas, otro de 2 giga y medio, así, y bueno, se pasó toda la tarde descargando actualizaciones, y eso que tengo una conexión, sino, no quiero decir nada, sino, y bueno, dicho esto, a las 8 o 9 de la noche, más o menos, se terminaron todos, o un poco antes, no me acuerdo la hora exacta, pero bueno, que tardó bastante rato, un par de horas o 3, creo, y resulta que va a instalarse el juego, vale, va a instalarse el juego, cuánto tarde en instalarse un juego, 15, 20 minutos, no sé, en Play 3, sí, hombre, me pone 860 minutos, y yo, ¿860 minutos? Luego me puso 3 minutos, y digo, ah, esto está mejor, pero bueno, estuvo casi 4 o 5 horas en 3 minutos, con lo que, es para que veáis lo que me pasó, porque no estoy grabando en live, no la voz, y entonces dije, coño, ya son las 12 de la noche, no sé qué hora era, y dije, coño, es que tengo unas ganas de echar una partida, y dije, pues voy a grabar las primeras partidas, y ya le pongo voz mañana, y bueno, ahora ya estoy después de grabar el unboxing y tal, le estoy poniéndole voz, como os he dicho, por cierto, que se ha subido el unboxing ahora mismo, perfecto, y nada, dándoos un poco mis primeras impresiones de esto, ¿no? Si queréis más, simplemente tenéis que votar, compartir, si os gusta, comentar, y traeré más carreras, o sea, ya os digo, este es el principio, son carreras muy facilitas, la inteligencia artificial no se opone mucho a ti, entonces, es un poco fácil, vamos a decir, ¿no? Pero, en cuanto vayamos un poco, es que ya, mira, en el punto que estoy ahora, ya es bastante más difícil de ganar la inteligencia artificial que al principio, o sea, es bastante más difícil, ¿eh? Entonces, ya esa, o sea, ya tiene su gracia ahí el juego, ¿no? Empieza a tener su gracia, entonces, guay, luego me han regalado un kart, tengo competición de kart, igual subo un kart, ¿eh? No sé, bueno, aquí veis que he cortado también los vídeos, o sea, las carreras, simplemente quiero que veáis las carreras, porque estuve trastando un poco por los menús, el tunerar coches, tal, esas cositas, estuve mirando, pero, pero es que como me pasé mucho rato, he querido cortar, porque no quiero aburriros ahí desde el menú todo el rato, ¿no? Entonces, eh, corto dos cachitos y os dejo la carrera solo, que yo creo que es lo interesante de esto, ¿no? Pero bueno, igual en el segundo capítulo, como os digo, os traigo los kart, ahora que estoy pensando, no lo sé, no lo sé, tengo que, tengo que pensarlo, pero, pero me gustan bastante los kart, eh, a mí, para mí es de lo más divertido que se puede conducir un kart, tanto en la vida real, como, como en videojuegos, me acuerdo todavía en GTA San Andreas, cuando llegué al final, tío, y cuando te dan ese, el kart para, para escaparte y tal, o sea, cómo me divertí con ese nivel, pero bueno, todavía lo recuerdo, o sea, me llevé una sorpresa que te cagas, eso es, en esos juegos eso es lo bonito, ¿no? Llevarte sorpresas, mira, aquí como me paso, uh, a mí me gusta frenar tarde, para adelantarle, lo que pasa que este simulador es muy simulador, y como frenes un poco más tarde de lo debido, eh, pues, te acabas comiendo la carretera, seguro. Ah, por cierto, eh, veis aquí que tengo las rayas de guía, veréis en las tres carreras que tengo, eh, barras de guía, en las dos primeras no podía desactivar, luego, desactivé hasta la última carrera, pero es que la última, la he vuelto a activar, porque es que es, es muy complicado, porque teníamos un coche muy potente, que se lleva muchísimo, y prefería que me ayudasen a saber dónde frenar, o más o menos dónde frenar, dónde venía la curva y eso, y ya sé que muchos diréis, eh, joder, pero quita, no, quitaré seguro, o sea, quitaré seguro, lo que pasa es que estoy a principio del juego, o sea, tened en cuenta que, que al empezar un juego, sobre todo de una simulación, de un juego de conducción de simulación, eh, ostras, cuesta pillarlo, pero, pero mucho además, pero, pero bueno, eso, ya veréis la siguiente carrera, que va a ser muy, muy, muy bonita, a mí me, a mí por lo menos la pista me ha encantado, eso sí, me he pegado de leches por ahí, que, que vamos, hasta que he tenido que activar esto, porque, uff, es que era muy chungo, muy chungo, claro, había un sitio donde había un, ¿cómo se llama?, joder, una Zen, que si te acabas con la rueda, ya empezaba a derrapar el coche, y ya sabía, eh, es una pista donde si te sales de la pista, ya pierdes, o sea, simplemente si sales de la pista, pierdes, entonces, eh, claro, yo tenía que frenar antes, pero yo siempre frenaba después, entonces no sabía que, bueno, esa frenada me fallaba siempre, y hasta que he puesto la ayuda, no he visto que había que frenar un poquito antes, y no, no he frenado, pero bueno, ahora veis la carrera que os digo, que, y bueno, el coche es, mira, 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 qué pedazo de coche, la verdad que a mí me encanta, corre muchísimo, el sonido del motor es increíble, pero, uff, mira, 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 es muy difícil de controlar, eh, aunque ya sabemos que cuando estamos viendo en vídeos, no es tan difícil, pero, pero sí que es bastante difícil de controlar, fijaros qué pista más bonita, o sea, me encanta la pista, de verdad, aquí es, mira, mira, fijaros, cuando empieza el rojo, ya ves, eh, ahora la frenada, justo aquí, ahí era, ahí, eso es, ahí era donde me iba a tomar por culo siempre, uy, lo siento por la palabra, me iba por ahí siempre, y me jodía, pero bueno, eh, ya he visto que había que frenar ahí, y bueno, ya está, parece fácil la pista, pero es muy difícil, no puedes ni chocarte contra las paredes, ni salir de las pistas, ni puedes hacer nada, ahí, tienes que llegar antes de 53 segundos, y ahí llegamos, pero bueno, si os ha gustado el vídeo, le agradecería que compartísis, le dices like, y nada, nos vemos en otra, adiós.